En los últimos días en Nicaragua y en algunos países del mundo han ocurrido sismos. El geólogo afirma que la región del Pacífico es la más activa, donde el 80% de los terremotos han ocurrido en dicha región y se debe a la subducción del piso del Pacífico que se hunde por debajo del continente. En Sudamérica también son terrenos, aunque son más antiguos que Centroamérica, son terrenos también muy activos. Todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, la parte de Norteamérica y la parte de Asia, bordeando el Océano Pacífico, es una zona de las más activas del mundo. En esta zona se da más del 80% de los terremotos del mundo. Por una razón, que nosotros tenemos aquí lo que llamamos, bueno, se dice el anillo circumpacífico, el anillo de fuego, también le dicen otras veces, que es bordeando todo el Océano Pacífico, tenemos este proceso tectónico que se llama de subducción, que no es nada más que el piso del océano tratando de introducirse por debajo del continente firme, la tierra firme. Por ejemplo, en Centroamérica, la parte del Pacífico, un pedazo del Pacífico que pega con Centroamérica, el piso oceánico, trata de hundirse por debajo de la parte continental, la tierra firme, a través de una fosa que se llama la fosa mesoamericana, o centroamericana, que viene aquí paralela a la costa del Pacífico. Entonces, esto le da, en Sudamérica también tenemos la placa de Nazca introduciéndose por debajo de la placa sudamericana. Y lo mismo aquí, bordeando pues en todo el Pacífico, hay otra, una serie de placas, siempre sigue el piso del Pacífico tratando de introducirse por debajo del territorio firme. Eso le da una dinámica bien grande, porque hay movimiento constante. Todos los días tenemos sismo, algunas veces lo sentimos, otras veces no. Rodríguez agrega que en la región centroamericana también hay una desgasificación intensa. En la cadena volcánica están habiendo erupciones constantes, tenemos una cadena centroamericana muy activa. Si no está haciendo erupción un volcán en Guatemala, está haciendo otro en Costa Rica, o está haciendo otro en Nicaragua o en El Salvador, ¿verdad? Solamente Honduras, que está un poquito metido en el territorio y no tiene volcanes por eso, porque no pega con el Pacífico directamente, no tiene esa actividad eructiva constante como lo tiene el resto de Centroamérica. Noticias 12, Darlin Tellez.